Es la habilitación de una obra que es mucho más que una obra. Es una decisión de gobierno que involucra el futuro y la suerte de una región muy importante del país, en la cual da un mensaje muy claro de que aún en el ambiente más frágil, en una zona hermosa como es la zona de la Laguna Garzón, el océano, se puede desarrollar una obra de infraestructura como es un puente armonizado con ese lugar, porque esto termina aquellas discusiones de si es el ambiente o el desarrollo. El desarrollo implica incorporar a la gente en la foto del paisaje, en la foto en el sentido de los recursos, del trabajo. Entonces hoy sabemos que hay un pueblo como el de Rocha que festeja esto porque hace 60 años que soñaba con algo que ya al último pensaba que era imposible y que en definitiva no lo fue. A partir de hoy ya está habilitado, a partir de hoy este puente es de la gente, a partir de hoy este puente es una postal del turismo de Rocha, lo tengo y del país todo y de la región. Yo creo que esto se va a incorporar a la foto del Uruguay turístico y bueno, tenemos que cuidarlo como tal. La verdad, la satisfacción de recibir la visita y el acompañamiento de todos los intendentes de la región este, Adriana por la Valleja, Sergio por Cerro Largo, Dargo por 33, todos vinimos a saludar a Aníbal. Ustedes vieron, más allá de los colores políticos de estarnos todos juntos en la región este, como debe ser y como aspiramos que sea la escuela de este país. Hasta el intendente Barrios también que fue pactado sin gesto, al cual también le tenemos que pedir un aplauso.